un malestar tan común como es el dolor de cabeza puede volverse tan incómodo e insoportable que muchas veces termina interrumpiendo las actividades del día a día las causas de este mal son variadas relacionadas en la mayoría de los casos con la tensión arterial depresiones ansiedad o malos hábitos de vida si bien hoy en día es posible encontrar medicina para lidiar contra este malestar hay una alternativa inmediata y efectiva de abordar este síntoma a través de un remedio casero muy popular si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido y si ya estás suscrito te doy las gracias dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios usa el jengibre para curar el dolor de cabeza la raíz de jengibre es un ingrediente natural que se ha estudiado ampliamente por su alto contenido de antioxidantes y anti inflamatorios sirviendo como elemento principal para un gran número de recetas naturales en casa tiene la capacidad de relajar los vasos sanguíneos y favorece el flujo de sangre a través del cerebro permitiendo calmar el dolor de cabeza en la mayoría de los casos así se prepara la infusión de jengibre hay muchas maneras de consumir jengibre bien sea en comidas dulces como las famosas galletas de jengibre postres como pasteles o tortas e incluso en diferentes tipos de bebidas la infusión de jengibre es una bebida natural que tiene una gran aceptación por sus beneficios naturales entre los que promueve el bienestar de la cabeza prepararlo es muy simple y tan solo necesitas tres ingredientes preparación y modo de consumo dos trozos pequeños de jengibre una taza de agua el jugo de medio limón y una cucharada de miel opcional para prepararlo debes hervir el agua luego agrega el agua a los trozos cortados y deja hervir durante unos cinco minutos pasado el tiempo puedes hervir en una taza y agregar el limón junto con la miel para endulzar la infusión sin excederte de las cantidades es necesario beber esta infusión lo más caliente posible durante una vez al día hasta que los síntomas del dolor de cabeza comiencen a ceder otros beneficios que aporta el consumo de la infusión de jengibre son los siguientes mejoras en la concentración estimula el metabolismo fortalece el sistema inmunitario ayuda a cuidar la piel y sirve para agilizar el flujo de sangre ahora bien aunque la efectividad del jengibre ha quedado demostrada nunca debe servir como un reemplazo de los medicamentos recomendados por un médico este remedio natural en cambio trabaja como un excelente complemento contra el dolor en remedios fácil 24 nos preocupamos por ti si te pareció interesante este material y desea seguir recibiendo vídeos como este te invito a seguirnos suscribiéndote a remedios fácil 24 yo a cambio te regalaré un corazón y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares nos vemos en un próximo vídeo